Bueno, estamos en el Ministerio del Pueblo Popular para Petróleo. Yo quería, primero que nada, agradecer al presidente Nicolás Maduro esta responsabilidad que como equipo estamos asumiendo. Le recibo al ministro Telechea, que va a nuevas responsabilidades, y el doctor Héctor Obregón, que asume Petróleo de Venezuela. Pero en esta oficina, hace 20 años, yo fui su directora de Asuntos Internacionales. Bueno, aquí tuvimos a Petrocaribe acompañando a nuestro comandante Hugo Chávez, bueno, en esa diplomacia energética a favor de los pueblos. Y hoy junto al presidente Nicolás Maduro, nosotros reafirmamos, ratificamos el camino de Chávez por el futuro de Venezuela. Y en esta nueva época, como lo dijo hoy el presidente Nicolás Maduro, es la nueva época donde el gobierno está junto al pueblo, gobierna el pueblo. Y ahí estamos, junto a los circuitos comunales, los 4.508 circuitos comunales, llevar la gestión directamente de la mano del pueblo de Venezuela. Para profundizar la democracia, para eliminar cualquier tipo de vestigio y expresión del fascismo en nuestro país. En Venezuela el fascismo no pasará, y no pasará gracias al pueblo de Venezuela junto al presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias, señora vicepresidenta, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por darme la oportunidad y hoy tener el honor de entregarle a usted el Ministerio del Petróleo de nuestra querida y poderosa PDVSA.